Cicletona, dice Jorge, ah, Alejandra Hazard, qué fuerte, esa no me la sabía de Vero Castro. Ay, Alejandra, pues no te pierdas el programa, que aquí tenemos toda la información. Bueno, pues ahí está. Oigan, ¿y qué crees? Tras, pues la noticia tan mediática y tan fuerte que se dio de la nueva detención por 36 horas a Just Talk por haber usado sus redes sociales después de que tenía este, pues esta consigna de no usarlas como parte de una, pues de un, ¿cómo se puede decir? Pues como parte de una medida por haber salido de prisión, pues haber hecho todo lo que hizo en contra de otras personas en sus redes sociales. Pues se pelea con la exocia porque tenía un spa con una exocia con Gabriela y resulta que ella usa sus redes para promover, por lo que nos cuenta el marido de Just Talk, para promover un terreno, un bien inmueble para apoyar a su familiar. Y pues esto lo usan en su contra porque no puede usar sus redes sociales para nada. Y ahí sí, perdón, pero la justicia es clara. Si te dicen no puedes usar tus redes sociales para nada, es para nada. Ni para poner que estás comiendo en tal lugar. O sea, no puedes usar tus redes sociales, perdón. Hay gente que está diciendo que exagerados. Así es. Así como esta mujer, Just Talk, nunca se tocó el corazón y siempre exageró para, este, ¿cómo se llama? Para lastimar a otras personas. Pues también en este caso, así es. Ni modo, aunque le parezca exagerado, no puede usar las redes sociales. Por ahí están diciendo que esta mujer Gabriela la extorsionaba, que le estaba pidiendo un millón de pesos para dejarla en paz, para poder como hacer la separación del tema del, 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 del spa y, ¿no? Todo esto. Pero pues ahora sí que compruebenlo si estaba extorsionando a Gabriela. Entonces, ¿qué pasó? Que el marido hizo un video explicando todo, que estaba muy enojado. Pues ahora sí que justificando a su mujer, ¿no? Este, ahora sí que, pues defendiendo a su mujer, ¿no? Porque por ahí se decían, se decía que había malos manejos, malos tratos hacia los empleados. Pues en fin, repito, pues todo eso hay que demostrarlo. Y pues obviamente las autoridades se le fueron a Just Talk y tras un amparo salió libre. Bueno, pues resulta que ahora la contraparte ya contestó con un comunicado, o sea, Gabriela, y dice por acá. Comunicado de prensa. El 14 de marzo del presente año, la autoridad judicial ordenó suspender las cuentas de la señora Jocelyn Hoffman en su totalidad, tanto personales como laborales, con motivo de las amenazas de muerte que recibió mi representada en sus redes sociales. A raíz de un en vivo que realizó la señora Jocelyn Hoffman, sabemos que como influencer tiene el control de poder bloquear o no permitir que los interlocutores realicen este tipo de comentarios que no están permitidos en las redes sociales y no lo hizo. El 28 de mayo, la defensa de la señora Jocelyn Hoffman solicitó que se levantarán la medida de suspensión en las redes sociales, en donde se transmitió el en vivo y de donde se pudo evitar el ataque a su persona y dignidad que ha sufrido nuestra representada. Sin embargo, la fiscalía no ha demostrado que esas cuentas se encuentren suspendidas y mucho menos la señora Jocelyn ha dejado de monetizar en sus redes sociales, ya que en audiencias se solicitó que acreditara dicha situación y no lo hizo. O sea que Jocelyn no ha cumplido con el castigo que le pusieron, si lo quieren ver así. Dice por acá, en audiencia el 26 de agosto, la autoridad judicial ordenó que se hiciera efectivo el arresto a la señora Jocelyn Hoffman porque utilizó sus redes sociales cuando tenía conocimiento la señora Jocelyn que la autoridad judicial la había ordenado que no lo hiciera y en caso de hacerlo se le aplicaría un arresto, por lo que al desobedecer a la autoridad judicial se llevó a cabo dicha medida. Es importante señalar que mi representada, ni por terceras personas en su nombre, ha solicitado fuera de audiencia algún tipo de beneficio económico como lo trata de manejar la señora Jocelyn y su defensa al difamarla como supuesta extorsión. Por último, el de informar que mi representada en todo momento ha intentado a una audiencia llegar a un buen término mediante un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado obtener una respuesta positiva. Atentamente, Gilberto Ramírez, Mariana Contreras. Pues miren, es que si ustedes me preguntan, yo le creo a la exocia. Yo le creo a la exocia. Para mí, hoy por hoy, para mí la palabra de Jocelyn Hoffman no tiene ninguna validez, sinceramente. ¿Quién es la que ante los ojos públicos, ante el ojo público, ha hecho maldad y media? Acuérdense del supuesto perdón que casi que burlándose hizo Jocelyn Hoffman en sus redes sociales. Literal, como diciendo, jajaja, lo hago nada más porque lo tengo que hacer. Sin tocarse el corazón de tanto daño que ha hecho. Ahora, discúlpeme, pero la única que tuvo culpa de que la metieran a la cárcel fue ella misma. Te están diciendo, no puedes usar las redes sociales. Y va y las usa. Te están diciendo que no puedes. Tienes que obedecer. ¿Qué pasa con esta niña? Pues es que se sentía muy, 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 muy chingoncita. Y pues obviamente desobedece la ley. Pues no debe ser así. La ley la tienes que acatar. Que le quede claro. Que le quede claro. Nada más porque te sientes una influencer importante y ya te... Pues no. Ahora, ojo, importante. Aquí la cosa es que también sigue monetizando de estas redes cuando también eso lo tenía prohibido. Eso también es bien importante. No se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta que ya no debería de haber estado monetizando. Porque era monetizar con dolor ajeno. Y pues obviamente, ¿no? Lo sigo haciendo. Entonces, aquí meramente la que se puso sola, la soga al cuello, con su detención, fue Jocelyn. No fue la exocia. La neta. Solita. Es como si a mí me dicen, no puedes salir de tu casa porque estás en un proceso. Dios no lo quiera. Y si sales, pues te vamos a meter a... Ah, entonces yo le echo la culpa al Patitas. Por el culpa del Patitas me metieron a la cárcel. Pues no, Michelle. Te dijeron que no salieras y saliste. La culpa la tienes tú. Entonces, pues no le podemos echar la culpa a otros. El tema de la sociedad, ya bueno, si Joc tiene cosas que decir, bueno, que ya inició un proceso legal por eso. Pero el tema de la detención, porque el esposo es lo que dice, detuvieron a mi esposa por... Aquí no tuvo nada que ver la exocia. Aquí solita. Es como si tú le dices a tus hijos, a uno de tus hijos, reprobaste, no tienes derecho a irte de fiesta. Ah, bueno. Pues ya no, ahí está el castigo que le estás poniendo porque reprobó. De repente un viernes tú quedas dormida, te das cuenta que tu hijo se sale y pues lo castigas dos meses con no usar el celular. ¿Quién se consiguió el castigo? Tu otro hijo, por ejemplo, los amigos de tu hijo o tu hijo. Pues fue tu hijo. ¿Para qué se sale si tú lo estás diciendo que no se puede salir? Entonces, yo creo que aquí meramente Jostop quiere, o el marido, no sé, quieren como mezclar las cosas. La detención se la provocó Jocelyn. Ya el tema de la sociedad, que la verdad, pues también, discúlpeme, me cuesta trabajo creerle a Jostop. Pero bueno, si ella dice que hubo irregularidades, bueno, pues que meta un proceso legal y ya suceda otra cosa. Y si efectivamente a Jostop le están quedando mal con dinero, que le paguen. Obviamente, en ese caso, vamos a ser muy objetivos. Pero el caso de la detención fue una cosa y el caso de la sociedad es otra. Aquí yo siento que le quieren echar la culpa del arresto a la exocia cuando no es así, pienso yo. Pero bueno, este, Cintia dice, pues, ¿cómo se supone que debe ser nadie por encima de la ley? Exacto, Cintia, totalmente de acuerdo. Es, Claudio Sánchez, es como cuando hay los ejemplos del Mitch. Bueno, a mí me gusta como ejemplificar para que sea más digerible, ¿no? Dice Laura Guzmán, y la Bibi Da Witch no se lo rescate. La sobró, la Bibi Da Witch ya, ya tú, ya no sabemos nada de Bibi Da Witch. Dice para acá, a gusto YouTube, oye, ¿y quién te crees tú para emitir juicios de valor? No, mi rey, no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Ahí están las autoridades que lo dijeron y ahí están las, este, estuvieron obviamente las medidas dictadas en su momento. Yoselin no podía usar las redes sociales, este, para ninguna, ninguna situación y lo está usando. Eso se dio a conocer públicamente, mi rey. Mi bebé linda, es que ya mintieron con lo del arresto, que sí estuvo 36 horas. Pues no sé, pero también si a Yoselin no le está yendo muy bien, acuérdense que hay algo que se llama karma. Y cuando no te portas bien en la vida, pues no te va bien en la vida. ¡Gracias!